Realmente en lo que llevo como concejal de este municipio de Ibagué, que son ya siete años, nunca había sucedido lo que sucedió en el día de hoy. Primero, pues por supuesto, la falta de cortesía del señor alcalde de haber delegado a algún funcionario si es que le molesta de pronto venir a la corporación a hacer la clausura de este periodo de sesiones para que se pudiera oficialmente declarar la culminación de este segundo periodo de sesiones ordenadas del Consejo Municipal. Segundo, pues por supuesto, le da a uno pena ajena que tampoco se haya enviado ningún tipo de delegado para la posesión del nuevo cabildante que hoy asume la curva del concejal Carlos Andrés Portela, el doctor Juan Pablo Salazar, pues finalmente, sea cual sea su partido político, hace parte de la Junta Directiva de la Administración Municipal. Y lo tercero, que es igual de inaudito y de reprochable a lo anterior, es que se tenía citado para segundo debate un proyecto de acuerdo bastante importante, al cual en la comisión donde participamos se le hicieron diferentes ajustes, como fue el proyecto por manera en el cual se adopta la política pública de desarrollo rural una apuesta para la paz, se hundiera, entre otras razones, porque no estaba presente el secretario de despacho responsable de esta política pública de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, el doctor César Picón, porque los funcionarios y contratistas que estaban presentes no tenían ningún tipo de acto de delegación, es que no sé si al doctor Picón se le han olvidado como al señor alcalde algunas cosas, y es que aquí los servidores públicos que responden a los debates de control político, a las discusiones de proyectos de acuerdos, tienen que o venir directamente como es su responsabilidad legal o enviar un delegado mediante un acto de delegación, cosa que no ocurrió. Lo que se entendió y se interpretó por los concejales es que hoy acudimos a esta sesión como una falta de interés de sacar adelante esta iniciativa, y por supuesto como un mensaje más desde la Administración Municipal al Consejo Ibaguereño en torno a cómo se irán o se continuarán manejando las relaciones entre el Ejecutivo y la Corporación. Creo que lo que hoy pasó, vuelvo y repito, pasará la historia como la primera vez que me corresponde vivir una clausura sin alcalde ni sin delegado, y una sesión final donde se había hecho la convocatoria para discutir un proyecto de acuerdo sin el secretario responsable de su defensa y de la absolución de las diferentes dudas que se plantearían por los concejales que vinieron juiciosamente de una manera colaborativa con el Gobierno Municipal a darle trámite a este documento que es bastante interesante, bastante importante, pero que la falta de interés, la falta de cortesía, o como lo quiera llamar el señor alcalde, pues impidió que esta iniciativa se convirtiera a acuerdo del municipio. Aquí sigo sosteniendo una tesis que más allá del concepto de mayorías o minorías, aquí debería imperar los principios de coordinación, de armonización, de articulación, de concurrencia en cuanto a las competencias del Consejo y del Municipio. Y el mensaje no lo dio el Consejo, el mensaje lo dio el Ejecutivo. No venir a defender sus proyectos, molestarse porque de acá se hace control político, tratar de crear cortinas de humo ahora en contra de los concejales que nos atrevemos a participar también en los procesos políticos como candidatos a las próximas elecciones locales. Pues hombre, yo creo que el mensaje cada vez se materializa y los ciudadanos tienen que darse cuenta que no es cierto lo que el señor alcalde ha venido diciendo en las comunidades, que es que tiene un consejo que le está poniendo al desarrollo de la ciudad, que es que tiene un consejo que es enemigo de la ciudad. Mismas palabras que decía en su momento el exalcalde Luis H. Rodríguez, sino que simplemente aquí no se eligieron fue para hacer control político. Y eso es lo que realmente están esperando los ibaguereños, un control a la administración en la toma de sus decisiones. Por supuesto, vuelvo y repito, aquí esperaremos que este tipo de discusiones trasciendan del escenario de la corporación y lleguen a los forneños de control a ver si obtenemos realmente una respuesta a esas diferentes situaciones irregulares que se han venido denunciando en este gobierno y que por supuesto, aunque causen molestia, lo seguiremos haciendo durante el tiempo que continuemos desde el Consejo Municipal defendiendo a los ibaguereños. Gracias por ver el video.